Las tensiones que el mundo está viviendo producto de la crisis económica de los países desarrollados está alterando de alguna manera el normal desenvolvimiento de la dinámica económica mundial. A mí me preocupa que se verifiquen presentaciones de este tipo orientadas a denuncias en la OMC en Ginebra porque esto de continuar de esta manera va a terminar generando una suerte de guerra de denuncias comerciales. A mí me parece que en este momento hay que enfriar la pelota, para usarlo en términos futbolísticos, y las potencias comerciales del mundo son las que tienen la mayor responsabilidad en términos de dejar de exigirle a los países menos desarrollados comercialmente el cumplimiento de normas que ellos no cumplen en su propio país. En los meses que yo llevo como embajador de la Argentina en los Estados Unidos, viajé a Buenos Aires, de Buenos Aires me fui a Tucumán, me reuní con el gobernador del Tucumán, ustedes saben que la provincia del Tucumán es la principal productora de limones de la Argentina y saben también que la Argentina es el principal productor de limones del mundo. Nosotros vendemos nuestros limones a la Unión Europea, a Rusia, a China, a los países...